Música Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y es nuestra segunda tarea de los Game Pass es la segunda tarea semanal, dice finalizar dos sesiones en Descenders, este juego de bicicleta que en el mes de marzo ya nos pusieron esta misma tarea de finalizar dos sesiones en las cuales nos tardamos muchísimo y el video se hizo un poco complicado, pero en esta ocasión va a ser mucho más fácil hacerla y mucho más sencillo gracias a nuestro amigo Antonio Díaz que nos compartió en aquel entonces, en marzo, una posible solución o una forma de hacerlo mucho más rápido nosotros ya no tuvimos la oportunidad de hacerlo porque ya no teníamos manera de confirmar que era correcto pero algunos si lo hicieron, entonces lo que tenemos que hacer es entrar aquí en este menú vamos a poner en correr, vamos a seleccionar correr, si ustedes son nuevos van a tener que hacer un tutorial creo antes si no, pues bueno, ya le hacen aquí, después de correr le dan en Multiplier, en Lobby para crear una sala personalizada aquí nuestro amigo Antonio Díaz dice que no funciona esto si entramos a una sala de otra persona que nosotros tenemos que crear nuestra propia sala que es en la parte de arriba, dice crear nueva sala y bueno, vamos a aplastarle al A, aquí nos dice Paganos F4 que está listo y está en verde esperando a que otros más se unan a la sesión pero no es necesario que alguien más se una con el hecho de estar nosotros nada más y correr solos bueno, nos dice nuestro amigo, antes esperamos a que cargue que tarda bastante nos dice nuestro amigo Antonio Díaz que en la primera carrera que nosotros antes de llegar a la meta pues tratemos de perder algunas vidas, ¿no? y nosotros es lo que vamos a hacer nosotros como no teníamos ningún pendiente de perder vidas como en aquel video de marzo que hicimos bueno, pues por eso estábamos haciendo esas piruetas y les cuento lo que tenemos que hacer aquí yo no me quise arriesgar y yo sí perdí algunas vidas, creo que perdí dos vidas y una vez que lo paso en la siguiente carrera pierdo otras tres o las últimas o todas más bien para poder que me cuenten el logro aquí yo empecé a perder ya vidas porque al fondo se ve ya la meta, ¿no? entonces para que no tuviera ningún problema yo perdí un par de vidas terminé esta primera carrera de la sesión que yo creé le aplasto al A para irme a la siguiente carrera del mapa y aquí lo que vamos a hacer es perder el resto de vidas una vez que perdamos todas las vidas nos va a sacar al inicio al mapa libre por así decirle para volver a crear otra sesión pero, pues bueno, nosotros aquí vamos a perder todas las vidas y no es necesario perderlos en algún punto en específico de hecho no necesitan avanzar mucho donde sea pueden perder las vidas se lo voy a mostrar en el segundo intento que hago en la segunda sala y bueno, una vez que perdemos todas las vidas nos dice game over y le damos en continuar nos regresa al mapa abierto por así decirlo y vamos a irnos al menú otra vez le aplastamos al botón start le vamos a dar en correr empezar nueva sesión no, multiplayer lobby recuerden es multiplayer lobby crear nueva sala y igual una vez que estemos ahí le damos en correr sin necesidad que se nos una nadie más aquí en el primer mapa pues perdemos vidas también yo voy a cortar aquí al momento de llegar aquí ya terminamos la primera carrera otra vez la primera carrera pero ya perdimos algunas vidas nuestro amigo Antonio Díaz dice que tenemos que perder vidas en la primera carrera entonces yo no me quise arriesgar para hacerlo rápido aquí en la segunda carrera si se fijan me voy de frente al árbol para perder las vidas mucho más rápido y terminar esto pronto y bueno aquí ya nos aparece el game over le damos en continuar en esta pantalla de carga para regresarnos al menú nos va a botar la tarea que ya la hemos culminado y bueno tarea semanal lista para entregar descender finalizamos dos sesiones es así de fácil así de rápido muchas gracias a Antonio Díaz que vio nuestro video del mes de marzo que fue bastante largo yo tardé cerca de dos horas más o menos tres horas para hacer esa tarea en esta ocasión no me tardó ni diez minutos y bueno pues aquí está tarea completada con cincuenta puntos de Microsoft Red Word ya ganados y a la bolsa y bueno pues esta es la información un saludo a Colombia porque nos dejaron un comentario por ahí saludándonos desde Colombia pues un saludo y un abrazo hasta Colombia por lo pronto va a ser todo nos vemos y hasta luego chau